Vení oyendo hacia el solado le conocí Era el torero de Mastronismo y el masacrismo de Madrid Iba en caleta pidiendo venas Y yo al mirarle le estremecí Y el anotarlo bajó del cocié Y muy garboso vino hacia mí Tiró la capa con cinturón vivo Y descubriéndose me dijo así Pisa morena, pisa con garboso Que un relicario, que un relicario te voy a hacer Con el trocito de mi capote Que haya pisao, que haya pisao tanto que Un jueves abrileño cuando el toreaba a verle fui Nunca creía que aquella tarde de sentimiento Yo pensé morir, al dar un lance Cayó en la arena, se sintió y vino hacia mí Y un relicario sacó del petio Que yo enseguida reconocí cuando el solero salía inerte Que mi juvenilio decía así Pisa morena, pisa con garboso Que un relicario, que un relicario te voy a hacer Con el trocito de mi capote Que haya pisao, que haya pisao, que haya pisao tan lindo pie Con el trocito de mi capote Con el trocito de mi capote Que haya pisao, que haya pisao tan lindo pie Que haya pisao, que haya pisao tan lindo pie